Bueno aquí estamos para tratar de dar mi punto de vista de Dust2Dust, de The Warner. Es mi personal opinión, como ustedes quieran, no necesitamos que se inscriba nadie, que le de like a nadie, pero si quieres comentar, porque seguramente estoy muy equivocado. Para empezar, como vamos a hablar de una obra maestra, vamos a tomarlo con otra obra maestra. Vamos a empezar con Dust2Dust. Hay muchas interpretaciones, yo voy a dar la mía. No vamos a traducir. Únicamente vamos a hablar. No, tarde ya. Si nos gusta, si nos gusta. O bien, si estás aquí es porque te gusta. Dice, para mí, como es el prólogo, no para mí, a él lo dice. Prólogo, Dust2Dust. Nos va a dar una introducción de una obra. En esa introducción nos está diciendo que vengas a ver lo que tiene preparado para mostrarte. Yo no la estoy oyendo por primera vez. Ha de ser la millón doscientas veces que la escucho. Ha de ser de que ya más o menos sé de qué se trata. Pero es mi interpretación. A lo mejor estoy totalmente mal. Bueno, nos está invitando a que nos va a dar una historia. Nos va a contar algo. ¿Quién? Un espíritu. Es una obra maestra. Todo se vale. El creador maneja todo como quiere. Entonces, es el espíritu de alguien ya muerto que nos está invitando a que conozcamos una historia. Todo se muere. Todo se oxida. Todo se pierde. Pero, según su interpretación de este espíritu, todo vuelve a empezar. Se acaba y renace. Es lo que piensa. Es lo que nos dice. Lo creemos o no lo creemos. Es una obra maestra. Es una obra maestra. Bueno, pues nuevamente nos sigue diciendo que nos va a contar una historia donde pasan cosas, no creas todo lo que escuchas, no hay remordimientos, vean, vean, ok. ¿Dónde vas? Ven a escuchar, o sea, no estás obligado, nos está invitando, vengan a escuchar lo que les voy a contar. Por cierto, estoy tomando de la cervecería Treehouse, esta que se llama Beginner's Mind. Esta, es una Double IPA New England Style. Salud. Ay, qué rico. Acá, ¿qué caso tiene correr? Ya está cansada de correr, ya está cansada de muchas cosas que nos va a platicar después, entonces es mejor ya estar aquí. ¡Bum! 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 Aparentemente nos lo está contando en el momento que la persona se murió porque estamos en el funeral, la persona de fe está dando su discurso, el discurso no tiene mucha importancia más que nada es para remarcar que estamos en el funeral, lo de los padres, la música de fondo que le da tanto énfasis a ese momento. ¡Bum! 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 Bueno, entonces, en resumen, nos está diciendo un espíritu que nos invita a que conozcamos su historia, y pues, que está cansado, escuches, quédate aquí a escuchar conmigo, las cosas se acaban, pero vuelven a empezar, y como los que estamos aquí ya sabemos todo lo que está pasando, esto es muy interesante porque al final también lo vuelve a decir, vamos a volver a empezar, termina y vamos a volver a empezar, bueno, si a alguien le interesa continuamos con la siguiente, si no, ahí la dejamos, adiós.